Presidente Puigdemont, entiendo muy bien que el momento actual no es sencillo. Entiendo que es usted un hombre de principios, que se ha presentado con un programa y que tiene unos compromisos con sus votantes. Lo entiendo bien. Soy consciente también que el principal responsable del bloqueo actual ha sido y sigue siendo el inmovilismo del Gobierno español. Pero estamos ante un momento excepcional y hoy más que nunca hay que pensar en el conjunto del país y no precipitarse. No nos podemos permitir poner en peligro ni la cohesión social ni las instituciones catalanas, tal como vienen pidiendo estos días las principales organizaciones sindicales, el mundo empresarial, así como diferentes entidades de la sociedad civil. Y son muchas las instituciones y personalidades internacionales que apoyan una vía de diálogo, pero, a la vez, le advierten de manera clara que no le acompañarán si sigue profundizando en la vía unilateral. Los resultados del 1 de octubre no pueden ser un aval para proclamar la independencia, pero constituyen una posibilidad de abrir diálogo y una mediación internacional. Presidente Rajoy, como bien sabe, usted y yo tenemos muchas diferencias. Pero le pido por responsabilidad de Estado y porque la población no quiere más tensión que contribuya a desescalar la tensión. Le pido que descarte aplicar el 155 y le pido que revierta de manera inmediata la intervención actual de las instituciones catalanas, que retira los efectivos policiades desplazados de forma extraordinaria en Cataluña. Son pasos imprescindibles para abrir un espacio de diálogo. Son pasos imprescindibles para abrir un espacio de diálogo.